En un episodio de Season by Season en el cual apareció Sojon de Ji-Aro, la ídolo habló acerca de su estatus como aprendiz legendaria de Cube Entertainment. Durante el episodio se le preguntó a Sojon sobre cómo se unió a Cube y si era cierto que fue una aprendiz legendaria de esta compañía. En respuesta ella dijo que no tenía planes de unirse a Cube en un principio, pero decidió intentarlo después de ver un póster de Cube donde anunciaba que abrirían audiciones. Sin ninguna expectativa de pasar la audición Sojon intentó y se llevó una gran sorpresa al saber que había sido aceptada. En cuanto a lo de aprendiz legendaria, Sojon negó que fuera una y dijo que era la primera vez que escuchaba esto. Aunque el staff proporcionó múltiples titulares de medios que informaban sobre una talentosa productora cuando ella todavía era una aprendiz, Sojon continuó negándolo y dijo que ese no era el caso. Pues como se sabe antes de su debut oficial, Sojon mostró su increíble talento a través de los programas de competencia Produce 101 y Unpretty Rap Star en 2016. E incluso hizo su debut en solitario con las canciones Jelly y Aro Sun que fueron escritas por ella misma en 2017. Ante esto Ben comentó que si al ídolo le va bien, entonces se convierte en leyenda. Pero si las cosas no funcionan entonces simplemente se queda en rumor. A lo que Sojon añadió que la frase aprendiz legendario le parecía muy graciosa. ¡Gracias!